Si nos encontramos aquí desde la unidad móvil cerca del lugar de los hechos en donde dos jóvenes fueron ultimados a balazos Otro gran incidente por las gangas y el control de puntos de drogas Aconteció que dos goles aparentemente enmascarados agredieron a dos jóvenes Madre viola a su hija de tan solo 10 años Definitivamente no hay solución para la gran ola de crímenes No hay solución para la gran ola de crímenes No hay solución para la gran ola de crímenes No hay solución para la gran ola de crímenes Voyаниз Siguando a Xai Invadiendo el territorio de enemigos Días de cacería, alguien pues que los atrape Sin importar que sea, darle un brazo que mate No te arroba si fuere, si te amas y que lo mates Y todo esto sin saber si es o no culpable Después pregunta por qué el pobre sale reverte Es que el ejemplo alemán, la todo resuelve Si me preguntan, no me importa lo que ellos piensen Pues bien adentro, sé que mi Cristo lo resuelve Que si le canto, es porque lo quiere y lo amo Bailándole canto, pa' que otro diga el que está al palo Y a los dementes, que sé que me están escuchando Con este paso, el amor te me ha salvado ¿Qué está pasando al mundo hoy? Nadie escucha esta voz hoy Pero el día que adentro es mayor Y eso se va a acabar Guay hoy, mi pueblo se levanta Guay hoy, en pie de guerra Guay hoy, generación de excelencia Guay hoy No tengo armas como las tuyas Estas son de las espirituales Muchos me dicen aleluya No tengo pleitos, pues me deleito Yo soy más duro que el cemento O el acero y el asbesto Que si me siento solo, eso sin duda Pero doblo rodillas y algo me dicen La fuerza es tuya Traigo un mensaje, si soy mensajero No te equivoques, semilla buena Así que prepara tu terreno Si la felicidad no es tu prioridad Pues tú careces del gozo Que solo de arriba se te da Aquí estoy representando con DJ Squad en la casa Heaven's Brown con la verdadera amenaza Que no te atrasa Te pone alante, pa' que te aguante Y de tu boca salga una alabanza Si, alabanza Si Ah No sé yo lo que sembré Si Ya no soy el mismo de ayer No, eh Entre puertos me levanté No pienso que atrás yo volveré Oh yeah Solo observo detallado el mundo Y me doy cuenta Se acaba el tiempo Oh no, no Ay, hoy Oh no, no Ay, hoy Pues este año Deben no se ha plantado Es un imperio El nombre del que te has creado Y de ahí abajo Que sé que se está revolcando Vamos a cambiar la porquería Lo ha costumbrado De este mensaje Pero no te pierdan un segundo Y para un segundo Y para un segundo Que gran y daño No tiene parte en este asunto Porque mayor es el que teme Y que el que está en el mundo Sin religiones No quiero dividir canciones Porque mi Cristo No hace nada de excepción Pero lo que digo Aquí directo hay un individuo Porque la única competencia Es el maligno Si te han dicho O te han tratado Como es folla Y pues solo piensa Que Cristo opera sana y gloria Y yo te aseguro Que nos ha dado la victoria Y que nos dijo Somos cabeza y nos gola ¿Qué le está pasando al mundo? Hoy Nadie escucha esta voz No, hoy Pero el día que adentro es mayor Y esto se va a acabar Guay, hoy Mi pueblo se levanta Guay, hoy En pie de guerra Guay, hoy Generación de excelencia Guay, hoy Y estoy aquí presente Represento gente no ausente Estoy aquí unido No deprimido Pero decidido Pero decidido Un día Empecé en un camino Y mi destino cambió Ahora Yo soy distinto Yo soy un adicto De un amor Dime tu veredicto Dime Si soy culpable O inocente Quizá demente Pero a mi gente Yo se lo digo Soy diferente Fui redimido Cristo lo hizo Por eso yo Miro Para el cielo Y veo vida No me intimida Me motiva Por eso sigo siempre Para arriba Y siento Siento algo por dentro Que me impulsa No siento culpa Por eso canto y digo Junto a mi corillo Digo Yo no me quito Si en mi Cristo Yo tengo vida Yo no me quito Si eso es todo Lo que mi alma necesita Yo no me quito Si en mi Cristo Yo tengo vida Yo no me quito Si eso es todo Lo que mi alma necesita No sé yo lo que sembré Y ya no soy el mismo De ayer Entre muertos me levanté No pienso que atrás Yo volveré Oh yes Solo observo Detallado al mundo Y me doy cuenta Se acaba el tiempo Want to be continued